¿Te gustan las ciencias sociales y las humanidades? ¿Sabes cómo están impactando las nuevas tecnologías en este tipo de estudios? El Colegio de San Luis te invita al ciclo de conferencias Humanidades Digitales. Del 23 de agosto al 13 de noviembre de 2024, te esperamos en modalidad virtual para participar en un espacio de diálogo sobre cómo las nuevas tecnologías de la información y la inteligencia artificial están transformando las profesiones de las humanidades y las ciencias sociales en América Latina. Durante estas conferencias se explorarán los retos y oportunidades que estas herramientas presentan, abordando también los aspectos éticos y las nuevas posibilidades teóricas que emergen en este campo. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales y no te olvides de seguirnos para estar al tanto de futuros eventos. Gracias.